hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con lo ocurrido en el polémico gran premio de austria de en el polémico pasado gran premio de austria como sabemos el gran premio de austria fue una de las carreras más polémicas para el equipo mercedes porque porque como sabemos mercedes le ordenó a nico rosberg dejar pasar a luis hamilton cuando éstos estaban peleando el liderato el primer lugar del gran premio del pasado gran premio de austria que la batalla fue entre rosberg y hamilton como sabemos pero en la última vuelta mientras nico rosberg y luis hamilton se estaban peleando la victoria en la última vuelta e rosberg y hamilton terminaron colisionando y bueno y terminó perdiendo nico rosberg que había caído al cuarto lugar esto debido a que fue superado por max verstappen de red bull y kimmy raikkonen de ferrari y fue una de las una batalla muy polémica en el equipo mercedes fue la carrera más polémica para el equipo mercedes en su historia la fórmula 1 y esto hizo recordar lo ocurrido en el gran premio de austria en el mismo gran premio pero en el año 2002 donde ferrari le ordenó a sus entonces a su entonces piloto el brasileño rubens farrique lo dejar pasar a michael schumacher que bueno todos sabemos que así siempre han sido algo muy habitual las órdenes de equipo en las órdenes de equipo fueron algo muy normal en la fórmula 1 y bueno y ahora está prohibido dar órdenes de equipo por parte de la fía y hamilton cree que va en contra del espíritu de la competición y también en contra del gusto de los aficionados y bueno todos sabemos qué pero afortunadamente en comparación en el gran premio de austria 2002 a diferencia del gran premio de a diferencia del gran premio de este año no hubo incidentes entre chumacher y barrique lo pero si hubieron pero si hubo un incidente muy grande entre entre hamilton y rosberg en el último gran premio bueno espero que nos siga espero que no siga ocurriendo en el para el resto de la de la temporada esto de mercedes y espero que se reconcilien pronto tanto hamilton como rosberg bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chau